No quiero una vida tradicional. No soy una persona tradicional y soy un artista. Así que consigue trajes muy, muy bien. Hay muchas áreas dentro del espacio para pasar el rato en las que me gusta hacer un muy, muy buen uso del almacenamiento, como los cajones y aquí. Entonces pinto, creo y trabajo desde aquí. Hola, soy Sonia. Bienvenidos a mi pequeña casa. Se llama refugio de campamento, así que ven y compruébalo. Estamos en el área de la cocina de la pequeña casa que, en mi opinión, creo que en realidad es un espacio realmente bueno porque se vuelve agradable con Stuart. Entonces, tienes espacio, lo cual me gusta mucho. De hecho, me gustan todos los accesorios dorados. No pensé que lo haría, pero realmente los amo. Eso fue algo que también me convenció de esto. La situación de la estufa Brunner es para invitados donde originalmente había dos, pero terminamos poniendo extranjeros porque pensé que sería un poco más viable en lo que respecta al espacio del banco. Creo que es un área realmente, muy agradable. Tiene muchas cosas bonitas, tiene mucho espacio. Del otro lado tenemos otro espacio que es otra área para buscar, lo cual es genial. Hay muchas áreas dentro del espacio para pasar el rato en las que me gusta. También tenemos mi lavadora aquí, no pusimos secadora porque pensé que no la necesitaba. Entonces eso es genial. El tamaño del lavavajillas es realmente bueno, pequeño, pero creo que en realidad es bonito. Es bastante decente y el almacenamiento en él es fenomenal. De hecho, los armarios son profundos, baratos y fáciles de usar, por lo que tienen pequeños armarios con cierre suave. También instalé estantes aquí solo para tener más espacio de almacenamiento para poder exhibir más cosas en lugar de simplemente tener cosas metidas en los armarios. Me gusta exhibir cosas que me gustan, ya sabes, como las tacitas geniales y cosas así con pedazos y piezas. Que adoro absolutamente, absolutamente. Aquí, en la parte trasera de la cocina, tenemos una despensa enorme que en realidad es más grande que la que tengo en casa. Vivo en dos lugares pero llegaremos a eso pronto. Refrigerador de bastante buen tamaño. Lo tengo, no sabe su tamaño. Pero sé que es un refrigerador pequeño estándar y tiene mucho espacio que, nuevamente, es realmente genial. Me gustan los colores. Aquí tenemos prácticamente una ducha de prueba de tamaño completo. Es realmente buena. Tengo la configuración del domo en la parte superior que, básicamente, y atrapa toda la niebla y toda la condensación para que no haya humedad en todo el baño. Entonces tengo que tirar básicamente de una puerta de plástico. Que no es, no suena tan bien y cuando lo vi por primera vez, no me gustó mucho. Es como una pantalla que tienes que tirar pero es increíble. Así que no tienes que limpiarla todo el tiempo y lo hará. Así que déjalo cerrado durante aproximadamente un minuto. No quiero que un par de minutos después de que te hayas duchado, enciendas el ventilador y toda la condensación salga directamente de ese ventilador. Lo cual es realmente genial y tenemos un fregadero de tamaño razonablemente bueno porque algunas casas pequeñas tienen se hunde bastante complicado. Una de las otras es tan pequeña que no es tan difícil lavarte la cara y también tenemos un inodoro incinerador aquí y sé que muchas casas pequeñas tienen posibilidades. No estaba dispuesta a eso. Así que no he incinerado el inodoro, lo cual es realmente bueno. Posiblemente compraría una marca diferente solo porque escuché que es más respetuosa con el medio ambiente, pero en realidad me la regalaron, así que no me quejo. Así que tengo mucha suerte y en cuanto al almacenamiento aquí porque es una sección muy pequeña, de hecho, puse algunas estanterías para poder tener una especie de sí y tengo algunas cajas modernas en la parte superior donde puedo guardar cosas porque no había mucho espacio de almacenamiento aquí, lo cual me gusta mucho. Llevo aquí probablemente unos dos años, diría yo, o poco menos. Así que vivo predominantemente la mitad aquí y la mitad en Wellington, que está en el sur y Nueva Zelanda, así que realmente uso el espacio como un estudio de arte. Así que sí, pinto, creo y trabajo desde aquí, ya que todo el mundo sabe que los precios de la vivienda son inalcanzables para algunas personas. Para la mayoría de la gente soy esta personita. No quería una casa grande. Estoy solo y quería hacerlo. Soy un espíritu bastante libre, así que necesitaba un lugar donde realmente me gustara la seguridad. Entonces es algo que me pertenecía. Sí, predominantemente solo libertad. Creo que simplemente no quería que supieras que no quiero una vida tradicional. No soy una persona tradicional y soy un artista, así que encaja muy, muy bien. Esta es mi vivienda, mi sala de estar, mi sala de estar, pero también es otra cama aquí. Entonces esto puede convertirse en un enorme impuesto. Puedes venir por aquí, aunque no lo uso como oferta. Obviamente solo lo uso como almacenamiento. Cajones grandes, realmente bonitos, llenos de obras de arte. Estos son muy buenos, pero aparentemente son para zapatos. Así que tengo algunos zapatos y al principio me gustó bastante que no me encantaban, pero luego me acostumbré bastante a ellos. Entonces, zapatos, libros, ruedas de patines y cosas así van allí. Y también mi arte, no todos somos mi arte. Recientemente tuve una exposición, así que parte de esa exposición está aquí y estará en las paredes, pero aún no he llegado a esa parte, como pueden ver mirando alrededor de la cocina y luego él y aquí hay muchos espacios pequeños y muchos usos realmente buenos del almacenamiento, como los cajones aquí o las escaleras, también se han orientado hacia el almacenamiento en ellos. Eso está realmente muy bien. Utilizo una cubierta grande detrás de mi arco que nuevamente va hasta el final de la casa. Puse estanterías y aquí solo para darle un poco de textura porque en realidad todo era agua y también es necesario mostrar cosas. Bueno, de nuevo, debido a las uniones desde la cocina, todo este espacio es donde me disperso. Pinto, levanto pesas aquí, creo porque también soy diseñador de producción y director, así que lo rompí, creo aquí y hago cosas. Este espacio en el piso suele ser un poco desordenado y, por lo general, aquí arriba puedo quitarme ese cojín y tirarlo en el desván y usarlo como espacio también. Bueno, como superficie para hacer, también es multipropósito, por lo que es multifacético. Tenemos un loft en cada extremo de mi casa, en el medio subimos, así que tengo un gran espacio abierto y arriba en esa área tengo una tabla para cerdos preparada aquí para poder hacerlo. Da un poco de interés. Era solo una pared en blanco y pensé que podría aplastarla con arte, lo cual es genial, pero también quería tener estanterías allí para poder hacer arte o cualquier cosa, básicamente porque son intercambiables. Así que simplemente colocas a tus cerdos y colocas tus tablas que fueron hechas específicamente para ello, lo cual es genial. Tengo muchas cosas que hacer ahí arriba en este momento. No he instalado mi luz correctamente, pero eso es todo. Así que ahora nos mudamos al loft. Esto está en el lado opuesto de mi habitación. Se supone que es mi oficina, pero probablemente puedas ver que está cerrada en todas partes. Por el momento lo estoy usando como espacio de almacenamiento con algo de arte. Y también cuando llueve, cuelgo la ropa aquí porque hace un calor increíble. También hay un disco para plegar el disco. Así que te sientas en el suelo y luego levantas el disco. Entonces trabajo y miro hacia Napier, que es realmente hermoso, con muchos árboles y vistas al mar, así que tengo mucha suerte. Bien, entonces el tamaño de esta casa, y no me cites, sé que mide 8 metros de largo y creo que mide unos 2.3. ¿Por qué lo sabes? Entonces es de buen tamaño. Obviamente las hay más pequeños y más grandes. Si vas a remolcar tu pequeña casa, debes tener autorización para circular y debes tener un peso específico y un tamaño específico. Entonces, ya sabes, hay todo ese tipo de cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, en cuanto al precio de esto, nuevamente, no estoy seguro de los detalles, pero creo que la base era alrededor de 180, no me cites ni algo así, y luego puse otros 25 y tal vez más simplemente modificando. Algunos fragmentos. La mano de obra fue realmente buena. Hicieron un trabajo realmente bueno con accesorios muy sólidos y cosas así. Sí, esta es mi habitación con cama tamaño King y se suponía que tenía cama tamaño Queen. Fue diseñada para tamaño Queen pero le puse una cama tamaño King y ¿por qué no dejar un espacio considerable al final de la cama? No hay tanto almacenamiento. Obviamente tengo mucha ropa, muchas camisetas, solo cosas, pero estamos en una casa pequeña, por lo que tenemos una cantidad considerable de espacio, un pequeño armario, lo cual está bastante bien. Tengo como una pequeña ventana por la que puedes mirar hacia afuera y mirar directamente a través del loft hacia Napier con la luz. Así que es lindo, es un pequeño y agradable espacio. Pusimos algunas persianas porque dan un poco de privacidad y también crean un poco de separación entre las dos habitaciones. Así, si hay alguien alojado en el desván, puedes cerrar las persianas. Todavía pueden escucharse pero al menos mantienen la privacidad. Así que simplemente salimos y llegamos al área exterior, obviamente cuando compramos esta pequeña casa aquí no tenía nada alrededor. Era como una plataforma de concreto y tierra y cosas así. Así que lo hemos probado. Estoy en medio de hacer jardines y cosas así. Ponga la dulce descontaminación, que es increíble, el revestimiento de la casa como un tipo específico y no me olvidé de los detalles. Pero sé que en realidad se puede quitar y es agradable y liviano. Así que para viajar y cosas así fue realmente bueno. Es bastante resistente aparentemente porque los detalles de hierro corrugado eran plateados cuando lo compré y odio que ella lo odie. Esta casa ordenada en particular se ha unido a una propiedad principal que tiene toda la casa cubierta por eso. Así que la pintamos de rojo para que combine con lo que es realmente genial. Entonces, me gusta ese tipo de rojo granero con la creación oscura para que todo salga bien. Tengo muchas cosas y eso no es ideal para el propietario de una casa pequeña, pero te sorprendería lo que puedes hacer encajar y aún así hacer que parezca estéticamente agradable. Entonces, si miras una vida más pequeña, no es una sensación realmente agradable. Entonces, para alguien que tiene muchas cosas, muchos pasatiempos y muchos juguetes, todo es muy bueno, sí. Soy artista y trabajo en la industria cinematográfica. Hago mucha pintura, trabajos de técnicas mixtas, diseño gráfico, ilustración de trabajo, todo ese tipo de cosas. Mi trabajo ha variado, pero vivir aquí me permite tener un tiempo alejado de la vida de la ciudad y ese tipo de entorno. Así que vengo aquí y creo. Si estás interesado en mi trabajo, puedes encontrarme en Instagram como sonia base barra baja artist. Ese es mi nombre de usuario de Instagram. De hecho, tengo bastantes enlaces y cosas diferentes, pero también en Facebook. Sí, así que me encantaría conectarme contigo y charlar contigo sobre cualquier tema relacionado con casas pequeñas o arte o cualquier cosa que te pueda interesar. Así que contáctame. Gracias. 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 Gracias.